Este año las peñas criollas mantendrán sus puertas cerradas al público, pero no por eso tenemos que dejar de celebrar el día de nuestra alegre y jaranera música criolla, porque desde nuestros hogares las guitarras con sus trinos pueden continuar quitándole el sueño a todos los vecinos. Bueno, son 21 años que tenemos, de los cuales un año, este, es decir, mañana, no vamos a tener la oportunidad de poder hacer esas jaranas, esas fiestas que se hacían, de toda la madrugada, con gente, con artistas, con público, con baile. Pero no se preocupe que a través de internet usted podrá cantar y bailar junto a sus artistas criollos favoritos, pues ellos están preparando presentaciones virtuales para que usted las disfrute desde el mueble de su sala. Si tú amas al Perú, quédate en tu casa, quédate en tu sala, que nosotros los criollos te llevamos el show virtual hasta tu casa. Un amor por el Perú, Guajita, ¿qué te parece? Estamos ya preparando todo listo para llegar por streaming, por YouTube, por Facebook, hasta sus hogares. No salgas de tu casa si amas al Perú. Que viva la música criolla. Criolla. Así es. ¡Ajá, cosa negra! Guajita, una jarañita para adelantarlo este 31 de octubre, ¿qué te parece? Claro que es un callejón de un solo caño. Al dulce bordonear de las vihuelas. Así, así, así. Hoy día se estremece como antaño. Como antaño, rico pues. El viejo callejón de un solo caño. Este jarena. Con el repiquetear de castañuelas. Otra vez, y sigue, y sigue. Mi nena me roba la calma y el alma, mi vida tuya verá. Al igual que Guajaja y Mario Covarrubias, el grupo criollo Los Ardiles también tiene todo listo para celebrar el día de nuestra música criolla de manera virtual. Es la primera vez que vamos a hacerlo solamente frente a una cámara. Y ya no con el aplauso del público, con todo lo que estamos acostumbrados porque no hay mejor alimento que el aplauso del público. Brindarles una alegría, ese es nuestro compromiso. Tiempos difíciles, a nosotros los artistas nos corresponde brindarle la alegría, el entretenimiento a todo este pueblo que está sufriendo. Y qué mejor con algo tan tradicional como es nuestra música criolla. Y con este cometido, el de entretener y divertir a los peruanos, Los Ardiles nos presentan no solo un show virtual, sino que tienen todo un paquete para disfrutar a lo grande y en familia este fin de semana. Hemos preparado, mira, tenemos un disco, un espectáculo musical y una obra musical. Es algo de lo más sencillo de los cuales si tú ingresas en el Facebook de Los Ardiles, página oficial, ahí hay un tutorial como ingresas a la plataforma de Joyner, que se escribe Joynes. Eso va a estar muy interesante. El disco presenta 13 temas emblemáticos de nuestra música criolla y cada canción viene con un video editado, especialmente para la ocasión. 13 canciones, en los que también está José Antonio, está El Plebeyo que no habíamos grabado, Anita, Alma, Corazón y Vida. Son temas que vale la pena escuchar y van a estar en todas las plataformas musicales, son más de 60 plataformas musicales en todo el mundo. Y no solamente eso, sino que también hay un video de cada canción. Pero esto no es todo, pues Los Ardiles además han preparado una obra musical, que usted también podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar. El día primero de noviembre, después del día de la canción criolla, seguimos nosotros jarañando. ¿Por qué? Porque vamos a presentar una obra musical a partir de las 2 de la tarde. El tema es sobre una familia que es muy criolla, pero que el niño siempre está pensando más bien en su edad, en su época, que está viviendo con lo de Halloween y lo que los niños van a pedir dulces. Y para acompañar, la jarana criolla privada que usted organice en su domicilio, pero sin recibir visitas, puede romper la dieta por una noche y disfrutar de nuestra maravillosa gastronomía. Bueno, celebrar a lo grande el día de la canción criolla con nuestra gastronomía además en casa. Atrévanse a preparar platos criollos, platos marinos, una celebración diferente en familia, también, por qué no, un piscozado, una garrobina. Tenemos tanta variedad en comidas y bebidas que no hay excusa para no celebrar en casa este 31 de octubre. O puede pedir un pollito a la brasa, que llegará al ritmo de nuestro cajón y guitarra, hasta la puerta de su domicilio. Bueno, este es el famoso Pollo Móvil, un bolocho de 1963, es recontra alemán, no tiene que ver con el Perú, pero lo que va adentro es música y jarana. Tú tienes que mandarle algo a tus papis, a tus abuelos, que no los puedes ver por culpa de esta pandemia maldita. Le mandas este show y él canta desde la puerta de tu casa, tipo Romeo y Julieta, canta hacia tu balcón, donde está la abuelita, el papito, tu mamá, y les canta y te deja el pollito. Recuerde que las reuniones sociales están completamente prohibidas, por lo que este año serán los artistas quienes le llevarán la jarana criolla hasta la intimidad de su hogar. ¡Feliz día de la canción criolla! ¡Buenos días, Perú! ¡Para que todo el mundo goce por Panamericana Televisión! ¡Vosa letra! Este 31 de octubre, arriba el Perú. ¡Uy! Y un buen cantoite con sabores de cocaran y albino, un cacón antes de amanecer, que empieza la sabrosa marinera.